12, 12 boludo, la concha de la madre, como no lo puedo creer Jacó, bienvenido, gustazo, gustazo Placer para mí estar acá Escuchame, a mi público le gustan las cosas muy picantes Por eso me ven a mí y dije, bueno, si va a venir un tipo picante Me gustó cuando arrancamos, no te escucharon cuando dijiste que vas a hablar de todo y no te importa nada Quiero hablar de todo, de todo, contra todo o para todos y con la verdad Me encanta Me chupan huevo todo Jacobo hizo saltar la banca, mirá, ya hay un par que te conocen Amigo, para mí, la gente que va a fondo me encanta Pueden no estar de acuerdo, puedo estar de acuerdo, pero la gente que va a fondo me encanta Porque yo soy igual Igual estoy de acuerdo con algunas cositas que escuchaste vos Antes de que arranquemos, amigos, les quiero mostrar, porque lo voy a mostrar después, más adelante también ¿Me estás dando cámara? Perfecto, estamos acá en el casino Amigos, ahí está Es una causa por la cual es un chico que está por perder la vista Tenemos poquito tiempo, ahí tengo el contacto para hacer donaciones, por favor hagan un clip Tratemos de ser solidarios, de sumar La visión de ese, ahí tenemos el hashtag, tenemos todos los datos Gracias, igual lo voy a seguir mostrando Es para salvar la vista de Ezequiel En septiembre hay que, hay juntas 50 mil dólares Mucha guita Pienso en la guita en la que se gastaron las PASO los políticos Pienso en lo que se robaron los políticos corruptos de este país ¿Cuántos chicos como Ezequiel? ¿Cuánta gente tiene este problema? O cuando yo mandaba al chiquito con paráquil cerebral Para operarse en China Y nadie me quiso ayudar ¿Cuánta gente tiene hambre? ¿Cuánta gente duerme con este frío en la calle? Y los políticos, hijos de puta, son millonarios Cuando el pueblo argentino son dueños del país Son los que votan Y están cagados de hambre Y los políticos están millonarios Con una puta de 20 años Cazan los country Dejáte de romper las pelotas Me quedé corto con billetera Matagalán Billetera Matagalán Nada, nada, la mayoría Son falsos hipócritas, hijos de puta Cínicos Se cagan en el pueblo, mienten Todos lo mintieron ¿Viniste recargado? No, recargado no Me da bronca Hace cuatro grados Y veo gente viendo papel de diario En la videra Veo gente pidiendo pan Un vaso de leche Chicos mangando los semáforos ¿Dónde está el Estado? Pasa muy seguido Y van a comer comida alegrana Y van a lanzar a la gente Sí, pero no te olvides Que si vos después El Estado aparecía Los mismos que se quejan Después son los que van Y le dicen Ni, le estamos regalando A los negros de mierda Son jodidos La gente es jodida Perdona, los negros de mierda Que dicen ellos O la gente que manga Es porque el Estado No le dio nada Bueno, yo creo lo que Nadie quiere gente Yo lo que te digo a vos Que si esto no lo arreglamos Entre todos No salimos nunca más Nunca más La inseguridad va a crecer ¿Sabes el quilombo Que va a venir después De las elecciones Con la nafta Que la congelaron? Mentira Que sacan en iva La leche El pan Mentira Esto va a ser una guerra Entre argentinos Y argentinos Y pobres contra pobres Yo otro día hablaba Con mi vieja Le digo Vos venís Jacob Hablá mucho Me dice Sacale jugo Porque tiene una historia De vida Muy interesante Entonces yo La aposta es que yo No sabía tu historia De vida Y me dijo Yo no sé si es cierto Y esto quiero que vos Lo confirme Porque esto Es una pregunta No es otra cosa ¿Vos viviste En situación de calle? Si ¿Vos viviste en la calle? Yo estuve en una Sí No me escapé a los 13 años Y nacieron entre los 6 Cuando mi mamá nos abandona Mi mamá se escapó De la Segunda Guerra Mundial Eso también me lo dijo Se escapó de Aswich Tu vieja Mi mamá y mi papá De la rata inmunda Del hijo de mil putas Adolfo Hitler Del hijo de mil putas Más grande que tuvo la humanidad Y sin embargo Hay gente que defiende al nazismo Yo no lo puedo creer Es como todo ¿Cómo hubiera gustado Que Hitler estuviera vivo? Para cortarlo un pedacito Y matarlo Meterle un palo en el culo Romperlo todo Cortarlo con un cuchillo Y matarlo Odio a los nazis Con todo ¿Estás con todo? No, con todo no Odio a los nazis Los quiero ver muertos a todos Yo tuve una vida muy fuerte Por eso digo a la gente Que está con Que no está con ánimo O está desilusionada Que se puede Se puede Después de todo lo que vi yo De todo lo que pasé Y llegué a donde llegué Yo nunca me propuse Tantar a la televisión Cuando salto a la banca En el casino Y me llevo a Jorge Guimbo Una noticia rebelde Y no paren nunca más Hoy Que viste que está bastante polarizado Le estás dando a todos A todos no Porque yo no es que yo hablo Porque el aire es gratis Le pego lo que tengo que pegar A ver Hablemos de los Kirchner Desastre hicieron Lope con la monja Monja Era monja Era más puta que Silvia Zuller Todo lo que está en cana Cristóbal Lope Los casinos Los bingos Con la plata de la nafta Vámona en serio Y Macri hoy Macri prometió el cambio El segundo semestre ¿Dónde está el segundo semestre? Ahora compró bonos De la deuda argentina De la deuda que tomó él Ahora compró los bonos ¿Sabe el quilombo que viene acá? Ahora porque perdió por 20 puntos La nafta que la va a congelar Y después No, explota, explota Para bailar leche Que la va a sacar el IVA Todo y después ¿Dónde va a salir la pata Para reponer eso? No, no, no ¿Sabe el quilombo que se viene acá? Y el que gana el año que viene ¿Cómo mierda va a gobernar? No se puede Con la deuda que hay Yo lo dije Yo lo dije Para mí el que venga El que venga va a tener problemas Sea quien sea El que venga No va a poder gobernar Pero no lo digo de Macri El correo El padre El padre El padre de él ¿Lo conociste vos? Claro ¿Qué tal era el viejo? Y le gustaban las putas Y las pendejas Desde el conocimiento De economía Y de derecho Que tengo yo Que de economía Tenemos que saber bastante Es imposible No presentar el default O sea El default hay que presentarlo Porque en algún momento Vas a entrar en cesación de pago Si vos debes El año que viene 40 mil millones de dólares Y en el central Tiene 10 mil Te van a decir Bueno Vengo a liquidar Los bonos que tengo Ni hablar de la deuda Con el FMI Que ponele Que la pueda reestructurar La otra no la vas A poder reestructurar Entras en default Cuando entras en default ¿Quién va a querer abrir Una fábrica En un país defaulteado? Amo la ruleta Estuve muy enfermo Ahí la estoy mirando Y ahora me echaron del barco Y no importa Pero me hicieron la cama Es política ¿Desde qué edad jugás? De los 22 años 21 años 22 años ¿Ahora tenés? 38 En todos estos años ¿Cuánto pudiste Haberle dejado al casino? Yo me acuerdo Que me habré perdido Unos 13, 14 millones de dólares 15 millones de dólares Tranquilamente Escuchame Nosotros vamos a jugar Por guitarra Amo Esos números Amo el 23 Con toda mi alma ¿El 17 y el 27? No, el 17 lo odio Con toda mi alma No, ni me lo nombré Odio el 17 Odio el 14 Odio el 5 Odio el 6 Odio el 1 ¿Cómo podés odiar números? Nunca, nunca Odiarlos, sí El casino Tiene tres cosas Esto es para dar un mensaje a la gente El casino arruina a familia Te destruye De enero a enero La plata del banquero Y el casino tiene tiempo Resto y te espera Jugar es una locura Es muy difícil ganar Está tan bien hecha la ruleta Que que la inventó Se pegó un tiro No le podés ganar ¿Vos creés que podés? Yo veo que tenés muchísimo conocimiento No, sacamos una ganancia esto Lo vamos a donar, lo que se gana se dona Está bien Pero es casualidad Sí, sí, totalmente Es azar puro Azar, totalmente Acá no hay trampa Vamos a jugar ficha de 25 Del 22 al 36 ¿Todos? Todos Como juego yo Y cubriste con 0-3 ¿Hasta el 32? Del 22 al 36 Y cubrí 0-3 ¿No te falta nada? 0-3 0-3-7 Uy, la concha la madre 0-3 A ver, pará, pará, pará No la tomó la apuesta Apuesta aceptada Uy, boludo Gasté una banda de guita Le metí todo No me voy a metirlo El 23 porque me muero Si está al lado del 8 No 31 31 La concha de tu madre Bueno 0-3-7 12 12 12 15 15 18 18 Y del 22 al 36 Todo, todo Esa es mi jugada Ay, la puta madre ¿Por qué? Porque el 0 está al lado del 32 al 26 El 3 al 35 al 26 7 al 28 al 29 12 12 12, boludo La concha de la madre ¿Cómo no lo puedo creer? Me voy a loco Estás con un profesional, boludo 0-3 Sí 7-4 Sí Dale 9 Dale 12 15 18 21 20 19 Sí Y del 22 al 36 Todo Ay, no llego ni a palo Llega la puta que te parió, dale La concha de la madre La puta madre Te comiste cuatro números Sí, boludo Sí No Tengo que matar No, no, no ¿Cómo no vas a llegar, boludo? Pero es un mago, boludo ¿Qué querés que haga? No es que el técnico de la ficha Pues la tiro así ¿Cómo no vas a llegar, boludo? La concha de la madre ¿Qué? Me muero Me muero ¡20! ¡Vamos, la puta que los parió! Esa es la tercera bola Dale de vuelta Arrancamos con 700 Lo único que le voy a hacer a la gente, amigo Arrancamos con 700 Estamos jugando la... Pero... A ver, a ver qué salió ahora Ahora salió el 10 No 8 Salió el 18 No lo habíamos jugado Ahora, ahora 0-3 0-3-7-4 Sí 9-12-15-18 9-12-15-18 20-19-20-21 Del 22 al 36 todo Ahora Del 22 al 36 todo Todo, 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 todo El 22 Todo, todo, todo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Te faltó el 25 El 22, pelotudo No, no, no Lo agarré, boludo Lo agarré El 22 me faltó Llega a salir el 22 Me cortó la chota La puta que te parió Me cortó la chota El loco El 30 El 30 No lo puedo creer Te juro, no lo puedo creer Vamos de vuelta Si me tiras, te juego 0-3-7-4 9-12-15-18 21-20-19 Del 22 al 36 El 19 te falta, boludo Dale, dale, rápido, dale El 19 y el 24, el 24 Ay, me faltó 24 Y el 23 te faltó el favorito mío Ay, no, no, lo agarré el 23 Lo agarré, agarré No, no lo pusiste el pleno Sí, boludo Sí, sí, está, está, está Medio con el 27 No, yo quiero el pleno Ah, el pleno, pleno, pleno Y el 25 también Perdimos, boludo No No, no lo puedo creer Salió el 3, boludo Nah, está molido Si no te apagás Apuráte rápido No puedes equivocarte Para, no, vamos La próxima vez vamos a esta, ¿no? Porque no hago tiempo Hacer todo lo que Pero que es una boludez ¿Cómo no vas a hacer tiempo? La poronga, este hijo de puta Me da 10 segundos, boludo Tengo que una paja En la ruleta del hipódromo Hay 30 segundos No sé por qué te da tan poco 27 Cobramos bien Cobramos bien Vamos Yo me llevo de rula con vos Me vuelvo loco Me tiene que sacar con la policía ¿Dónde dice repetir jugada, boludo? Ven que no me dice Ah, sí, ahí está La tengo estudiante Me falta el 2 El 4 El 4 Te falta Nada más Está perfecto Ahora sí Ahora sí Siempre jugamos a la misma ahora, ¿no? ¿Nos mantenemos ahí? Siempre Avísale a Jacobo Saque el qué El cheat El cheat El cheat es el truquito En el juego No me saco ni un cheat Porque la verdad 30 años de juego Jacobo, ¿cuándo te...? Cobramos de vuelta Nada, yo te juro Ahí un boludo puso Jacobo ¿Cuándo te mide el pene? Preguntale a tu hermana A casa Hola Mirá vos Cobramos, cobramos Sí, sí ¿Cómo no? Cobramos La plata se la vamos a dar al pibe Ahí salió el 24 Ganamos El pibe este que trajiste Lo damos ahí Me encantaría Listo Vamos, tres lucas, 300 Ahí está 15 Nos agarramos, señor Salvo la plata Está al lado el 32 Y el 19 ¿Qué pizza? ¿Come pizza, Jacobo? Sí Una porción No No ¿Qué pizza? No Jackson nothin